Estoy terminando este rack que es de mi tomo 2 del curso de carpintería que está muy muy re bueno y le estoy sacando algunos detalles. Uno de esos detalles es taparle los cantos a nuestro terciado que a muchos clientes no les gusta que quede esto a la vista porque por arriba tiene una veta preciosa pero esto causa algunas intrigas visuales. Así que le vamos a sacar esos detalles y como lo voy a hacer voy a hacerme mis propios tapacantos. ¿Quieren aprender a hacerlo? Quién saca. ¡Que se los enseño! ¡Vamos! Y el primer paso es irnos a nuestra sierra de banco. Aquí vamos a sacar nuestros tapacantos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, seleccionamos una madera. En este caso yo tengo pino. Puede ser roble, alerce, raulí, lo que ustedes tengan más a mano. Lo que sí, que sea de la misma longitud del mueble que van a cubrir. En este caso mi mueble es de 120, yo lo voy a hacer. Tengo un trozo acá de 140, así que me alcanza de más. Para hacer todas las piezas más largas y después lo otro ya lo vamos cortando más pequeño que se va a ir viendo en el video. Lo que hago es adecuar mi regleta en 0,5 y empiezo a cortar. Yo lo hago así porque tengo un empujador que ya lo adecue a 0,5. Ya, esa lengüetita está más adelgazada y eso hace que solamente empuje la tablita que va a ir pasando por acá a 0,5. Y así esto no está en contacto con la sierra y me causa alguna presión. Si ustedes no pudiesen hacerlo así, tienen que ir adecuando la guía y van haciendo pequeñas marcas acá de 0,5. Ajustan la guía, cortan. Después marcan 0,5, ajustan la guía y cortan. Ya, en este caso yo lo hago así para empezar a hacer todas las lonjas de una sola vez y así no estar corriendo tanto y causar alguna variación del espesor de nuestro tapacanto. Ya, en este caso yo lo hago así para empezar a hacer todas las lonjas de una sola vez. Las lonjas de tapacanto. Así que ahora, siguiente paso, ir a nuestro mueble, empezar a tomar las medidas y empezar a pegar. Y ahí en el proceso del pegado vamos a ir dando algunas técnicas para que vaya quedando lo más armonioso y bello posible. Así que, siguiente paso, vamos a cortar. Y nos vamos a nuestro mueble en sí a tomar las respectivas medidas. Y tomamos primero la medida de los costados. ¿Por qué? Porque esta del frente yo quiero que después me tape lo que vaya el canto que se vea para acá del costado. Entonces, esto lo dejo para el final. Y nos vamos a los costados. Y esto sí, hacemos la marca a ras del canto. Ya, aquí. Donde termina nuestro canto del mueble, hacemos la marca. Son dos. Una vez que peguemos estos aquí y peguemos el otro de acá, vamos recién a cortar el que va a ir acá al frente, tapando esos dos. Y eso pasa lo mismo aquí abajo. Y aquí en el frente, ya cuando tengamos esto instalado, tomamos recién la medida de este de acá. Y una vez ya hechos las marcas, nos venimos acá a nuestra enliteadora y empezamos a cortar los trocitos correspondientes a las distintas medidas que tengamos. Y procedemos a cortar. Una vez ya cortadas las piezas que van por los costados de nuestro mueble, vamos a empezar a pegar. Y este procedimiento es súper sencillo. Sacamos la cola fría prohibida. Tenemos nuestros taquitos. Y le echamos en abundancia. No escatimen en gastos de cola. Para que quede un trajo bien pegado por todos lados. Y no corran riesgo después de cuando ya lijemos y la cantiemos, se vaya a desprender parte de la madera. Entonces echamos harta cola fría por todos lados. Y lo hacemos calzar. Todos los espacios que nos puedan quedar entremedio, eso lo vamos a ir solucionando con masilla o con polvillo. Entonces dejamos que nuestra colita afirme nuestro palito y con nuestra cinta vamos cargándola. Van pegando ahí y le van haciendo un pequeño tirón. Y dejamos secar. Y esto lo repetimos por todos nuestros costados. Así que ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez ya pegados todos los costados, nos vamos a nuestro frente. ¿Por qué? Porque ya tenemos el espesor correspondiente a nuestro frente. Entonces, ahora ya podemos hacer la marca que necesitamos para tapar todo el frente. Y hacemos calzar acá a tope y hacemos la marca. Y vamos a cortar. Y hacemos el mismo paso anterior. Aquí sí, aquí sí, aquí sí, nos vamos a ir apoyando tanto de la cinta como de algunas prensas. Y echamos... 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 ¡Gracias! 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 Y ya colocada la última tablita, dejamos secar por unas dos horas antes de retirar todo lo que son las cintas de papel o masking tape y lo que son las prensas. Luego de eso, vamos a proceder a lijar para ver el resultado final. ¡Gracias! Una vez ya retiradas todas nuestras prensas, ¡vamos a lijar! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lijamos toda nuestra pieza, así que ahora vamos a ver detalladamente cómo nos quedó el antes y el después. Y acá tenemos el resultado ya de nuestros propios tapacantos hechos en el taller para nuestro terciado y así taparle todas esas líneas. Miren acá la puerta, la dejé adrede sin taparle, para que vean que esas líneas se verían por acá por el frente, pero ahora se ven así, de verdad cambia bastante. Y ese sería el tip de hoy día. Y esperando que te sea de mucha utilidad para tus futuros proyectos, si te ha gustado este contenido no dudes en seguirme en todas mis redes sociales como El Carpintero del Valle. Nos estamos viendo, cuídense mucho. ¡Chao!